Seguimos en espera Y dieron la salida y se fueron a la lucha Grey Coffee salta al frente en los primeros 100 metros Ventaja de 3 cuartos de cuerpo Contra Sweet 79 que corre en el segundo Grey Coffee va poco a poco entrando a los carriles interiores A medida en que se acerca a entrar a la primera curva el grupo Grey Coffee está al frente con cuerpo y medio En el segundo Tesorera en la baranda en pelea con Soy Auténtico A cuerpo y medio en el cuarto ha quedado Sweet 79 A un cuerpo en el quinto es Engibre Y a medio afuera está Simétrico colocado último Diferencia de 5 cuerpos cubriendo al grupo Y en los 1200 metros Grey Coffee contenido Tiene 2 cuerpos y medio delante de Soy Auténtico Que domina por el pescueso contra Tesorera que vuelve al segundo A medio Soy Auténtico está quedando en el tercero En el cuarto a medio afuera Sweet 79 A dos Engibre corre quinto en el último a tres Va alejándose ahora Simétrico Primer parcial en 26-14 Media milla en 52 quintos Y cuando van pasando los 800 Grey Coffee tiene 4 cuerpos en la delantera Sweet 79 viene apurando la marcha pasando al segundo lugar Tesorera a medio queda en el tercero A cuatro en el cuarto se coloca Engibre Están bordeando ya la curva de los 600 metros Grey Coffee dos cuerpos y medio Sweet 79 viene adelantando lentamente desde el segundo A tres y medio en el tercero Tesorera A seis en el cuarto no adelanta Engibre Están faltando 450 para el final Y Grey Coffee mantiene ventaja Despega cuatro cuerpos para el segundo Sigue intentando Sweet 79 entrando a la recta final Grey Coffee cinco cuerpos para el segundo Sweet 79 a diez en el tercero Tesorera 200 metros para el final Grey Coffee cuatro cuerpos Vuelve Sweet 79 a acercarse a 150 para el final Grey Coffee tres cuerpos y medio en los últimos 100 metros Sweet 79 descuenta muy lentamente en los 50 Grey Coffee se ve firme aquí al final Tres cuerpos tiene Va a ganar por tres y cuarto segundo Llega Sweet 79 el tercero de Tesorera Cuarto Engibre Luego Soy Auténtico Y el último lugar bastante atrás para Simétrico Llega Sweet 79 el tercero de Tesorera